Y a ti los manos en el aire Te muestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party baile Menea la pintura y no lo dejes caer Porque ha empezado la lumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Espero que entiéndate cuando bailamos así se siente el ambiente on fire A ver party move like this, sin miedo pégate a mi Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Tómanos al paso, lao lao Arriba los manos, lao lao Sube tu bandera, lao lao Si eres latino, lao lao Tómanos al paso, lao lao Arriba los manos, lao lao Sube tu bandera, lao lao Si eres latino, lao lao Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta la mareter Muchas nacionalidades, esto sí es poder Y es que tienes que entender Que para verlo hay que querer No te pares de mover, la rumba se va a entender Tómalos el paso, arriba los manos Sube tu bandera, si eres tranquilo Tómalos el paso, arriba los manos Sube tu bandera, si eres tranquilo Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Latidos, manos en el aire Demostren en el baile lo que saben a ver Empezó el party baile Menea la cintura y no lo dejes caer Menea la cintura y no lo dejes caer Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Rumba, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Rumba, hasta que salga el sol Rumba, hasta que salga el sol Rumba, hasta que salga el sol